Por familiares y amigos fueron despedidos de este mundo Roberto Rojas, Betancourt y Paulina Estefanía, víctimas de la explosión en la colonia Cerrito Colorado. Luego de la ceremonia de cuerpo presente que se realizó en memoria de estas dos personas que nunca se conocieron pero cuyos destinos fueron marcados por la misma tragedia, ambos fueron sepultados en el panteón del cimatario de la ciudad de Querétaro. Sus familiares acompañaron por última vez los restos mortales de Roberto y Paulina hasta el lugar donde descansarán eternamente. Rostros tristes que sin decir palabras expresan rabia e impotencia, claman justicia aunque se adivinan contra los responsables de la negligencia que les arrebató la vida de sus seres queridos. Es fecha en la que Gas Express Nieto no da la cara para hacerse responsable de los gastos ni de nada tras la explosión de la pipa de dicha empresa. Con información de Luis González, ADN Informativo. ¡Gracias!